Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Este es un grado fin teatro digno de los mejores partidos. ¡Fuera el silbato! ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos. Están jugando el partido. Asti, frente ajena. Es un pase que rompe la defensa. Conti revienta la pelota bien lejos. Saca el balón y aleja el peligro. Peña. Ali. Santón. Busca un compañero. Algo caro, desinfracción. Hay tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Gran paso a través de la defensa. Y arranca la contra. Levanta la pelota. No fue mala idea, pero no llegó a nadie. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Reynoso. Conti, la tira lejos de su campo. Ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si... Ahí está el cabezazo. Ahí está el cabezazo. Cabezazo. Pero de robo arco. Benítez. ¡Bien! 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 No consiguen llegar a la área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles. Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Intenta un pase vacío. Toros. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Nelson. Santón. ¿Alguno va a ser el gol o nos iremos 0-0 al descanso? Ali la saca larga hacia afuera. Es un pase que no te pierda más. Excelente pase y el disparo fue bueno. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. ¡Bien! 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 Sacan el balón y respiran por el momento. ¡La hace bien! ¡Sale muy desviado el disparo! ¡Una pena! Se esforzó mucho para dominar una pelota. Pudo haber sido un golazo. ¡Venia! 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 Montiel Por ahora no lo puede parar Está rapidísimo Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Termina jugando mejor este primer tiempo. Gilbato sonó justo en su mejor momento, pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero por cero. Reynoso. Mina. Gil se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué calidad! Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Peña la juega hacia arriba. Frey. Fernández. Gran pase a través de la defensa. La agarró genial. Aquí está. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Meta el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Conti. Espío largo del arquero. ¡Qué cerca! Conti. Escobar. La juega en largo. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. ¡Gracias! Escobar. 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 Mujer. Pones. Un minuto. Corredor. Esta какая lejos. Estar. ACCORDVita. Gracias. 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 Gracias.